La diversidad de sus habitantes definen a una ciudad. El colorido de los personajes de la tierra de alfareros Condega, a lo largo de las últimas décadas, ha llenado de alegría, picardía, ternura y han definido el acervo moral de este municipio norteño. Como una iniciativa de la curadora del Museo Local, Julio César Ríos de Condega, y el pintor Iván Zavala, recopilaron fotografías de personajes pintorescos de la ciudad, realizando una exposición fotográfica, la que ocupa una sala en la Casa de Cultura. Muchos les decimos locos, borrachitos o artista, pero es claro que su colorido ha marcado el quehacer de este pueblo, y con alguno de ellos, no solo los habitantes de Condega se podrán identificar. Bueno, aquí vemos de todo tipo de características, ¿verdad?, de personajes, algo otro, ¿verdad?, por su historia, otro porque tenemos también a los, como decir, a don Juan Ramón, que fue la primer farmacia de medicina natural que tuvo el municipio, el primer fotógrafo que tuvo el municipio. Ruma, ¿verdad?, tenemos otro personaje muy pintoresco del municipio, conocido, ¿verdad?, que él participaba en todas las velas de todos los muertos, los conociera o no los conociera, y él lloraba por ellos. La exposición fotográfica ha atraído la atención, y muchos recuerdan con alegría a aquellos que ya no están en este plano de vida, pero que de alguna manera marcaron su vida. Ah, claro, sí, ustedes saben que si no hay personajes pintorescos, no hay personajes de ese tipo, un municipio no es municipio, es el que le da la alegría, y a nuestro municipio, pues la cultura se mantiene viva, y eso es lo que queremos que no se pierda, a través de la fotografía que no se pierda eso. Lo vamos a tener ahorita, ¿verdad?, expuesto, estamos en fin de semana, ¿verdad?, también, pero va a estar de 8 a 4 de la tarde, de lunes a sábado, el sábado hasta las 12 del mediodía. El borrachito que asistía a todas las velas, la que saluda a todo aquel que se encuentra en su camino, la quinceañera eterna, entre otros, se encuentran en esta exposición de más de 25 personajes coloridos de este pueblo. En Condega les informó Lenin Muñoz.